¿Te imaginas comenzar un negocio con gallinas criollas desde cero y convertirlo en un éxito? Hoy te traemos la inspiradora historia de Manuel, quien vive en San Antonio, Texas, y logró construir un negocio rentable con gallinas criollas partiendo de nada. En este vídeo, te compartiré los pasos que Manuel siguió y los consejos más importantes para ayudarte a construir tu propio negocio de gallinas criollas. Si quieres aprender a ganar dinero y tener éxito en este negocio, quédate hasta el final. Suscríbete y dale like para más contenido como este y si quieres asesoría personalizada o estás interesado en comprar gallinas, comenta abajo para más información gratuita. ¡Vamos a comenzar! Empieza con poco, enfocándote en la calidad. Manuel vivía en San Antonio, Texas, y desde hacía tiempo había soñado con iniciar su propio negocio. Sin embargo, como muchos, se preocupaba por el presupuesto y no sabía si invertir en un proyecto de gallinas criollas le daría los resultados que buscaba. Después de mucha investigación, Manuel decidió empezar con pocas gallinas y enfocarse en la calidad de su producción. Al principio, solo adquirió 10 gallinas criollas de excelente linaje, una decisión que marcó la diferencia en su éxito futuro. Errores que Manuel evitó al iniciar con pocas gallinas Manuel investigó sobre los errores que muchas personas cometen al empezar con gallinas criollas. ¿Aprendió qué? Comenzar con demasiadas aves sin experiencia puede resultar en problemas de manejo. No priorizar la calidad sobre la cantidad puede llevar a baja producción y enfermedades. Desconocer el mercado local es un error común. Manuel primero analizó si habría demanda para los huevos y pollitos en su área. Beneficios de comenzar con pocas gallinas Manuel descubrió varias ventajas al iniciar con pocas gallinas. Manejo fácil al tener pocas gallinas, pudo aprender los detalles de su alimentación, comportamiento y necesidades sin sentirse abrumado. Mayor control de calidad podía garantizar que cada gallina estuviera en óptimas condiciones, dándole prioridad a la calidad de los huevos y pollitos. Bajo riesgo, la inversión inicial fue menor, lo que redujo el riesgo financiero en caso de que el negocio no funcionara. Lecciones clave de Manuel Después de unos meses, Manuel notó que su producción de huevos era constante y de buena calidad. Gracias a su enfoque en la calidad y manejo adecuado, evitó pérdidas y pudo comenzar a reinvertir en su negocio, aumentando gradualmente el número de gallinas. Conoce a fondo las necesidades de tus gallinas criollas. Manuel entendió desde el principio que el éxito de su negocio dependería de conocer y satisfacer las necesidades específicas de sus gallinas criollas. Empezó por aprender sobre alimentación, espacio y condiciones óptimas para que sus gallinas estuvieran saludables y fueran productivas. Alimentación balanceada Para asegurar que sus gallinas estuvieran en excelente estado y produjeran huevos de calidad, Manuel buscó una alimentación balanceada que incluía Alimento específico para gallinas ponedoras, rico en proteínas y calcio. Hierbas y verduras frescas añadía vegetales y algunas hierbas que cultivaba en su jardín. Aporte de calcio Les proporcionaba cáscaras de huevo trituradas para mantener una buena producción de cáscara en los huevos. Manuel diseñó su gallinero de manera que sus gallinas se sintieran cómodas y seguras. Aprendió que un espacio limpio y bien ventilado es crucial para prevenir enfermedades y aumentar la producción. Espacio adecuado calculó que cada gallina necesitaba un mínimo de espacio para moverse libremente. Camas limpias Camas limpias mantenía el gallinero limpio para evitar parásitos y enfermedades. Iluminación colocó luz adicional en el gallinero durante el invierno para asegurar una producción de huevos constante. Resultados de cuidar las necesidades de sus gallinas Con estos cuidados, Manuel notó que sus gallinas criollas ponían más huevos de alta calidad y que su salud general era excelente. Esto le permitió tener clientes satisfechos que valoraban el producto natural y saludable que ofrecía. Aumenta gradualmente y diversifica tu producción Al ver el éxito inicial de su negocio, Manuel decidió aumentar el número de gallinas. Sin embargo, en lugar de duplicar su producción de golpe, optó por un crecimiento gradual, asegurando que su infraestructura pudiera soportar más aves sin perder la calidad del producto. Diversificación de productos Manuel no sólo vendía huevos frescos, sino que también encontró otras formas de monetizar su negocio. Venta de pollitos y gallinas A medida que sus gallinas comenzaron a reproducirse, Manuel vendía pollitos y gallinas jóvenes a otros criadores interesados. Productos derivados empezó a producir y vender abono orgánico usando los desechos del gallinero, lo que le generó ingresos extra. Huevos orgánicos Huevos orgánicos Su negocio se destacó por ofrecer huevos orgánicos y de alta calidad, lo que le permitió venderlos a un precio más alto. Marketing local y venta directa Para asegurar ventas constantes, Manuel desarrolló estrategias para atraer y fidelizar clientes. Redes sociales Promocionaba sus productos en grupos locales y redes sociales, donde mostraba el proceso natural de producción. Puntos de venta locales colaboró con tiendas y restaurantes locales que valoraban productos frescos y de calidad. Venta directa en mercados Asistía a mercados locales para vender huevos y otros productos derivados de su granja. Lecciones aprendidas de la diversificación Gracias a su enfoque en la diversificación, Manuel logró aumentar sus ganancias y establecer una clientela leal. Esta estrategia de diversificación y crecimiento gradual le permitió mantener la calidad y asegurar la sostenibilidad de su negocio. Haz del cuidado preventivo una prioridad Manuel sabía que las enfermedades en las gallinas criollas podían poner en riesgo su negocio. Por eso, una parte esencial de su estrategia fue implementar medidas preventivas para asegurar que sus gallinas estuvieran siempre sanas. Vacunación y prevención de enfermedades Para proteger a sus gallinas de enfermedades, Manuel adoptó un programa de vacunación adecuado. También aprendió a identificar los síntomas de enfermedades comunes en las gallinas para actuar rápidamente. Programa de vacunación Programa de vacunación Se aseguró de que sus gallinas estuvieran al día en sus vacunas, siguiendo las recomendaciones locales. Observación diaria Revisaba a sus gallinas diariamente, observando cualquier signo de enfermedad o comportamiento extraño. Aislamiento de aves enfermas Si alguna gallina presentaba síntomas de enfermedad, la aislaba para evitar contagios. Además de las vacunas, Manuel investigó sobre el uso de medicinas naturales para mantener a sus gallinas saludables. Ajo y vinagre de manzana Los añadía al agua para fortalecer el sistema inmunológico de las gallinas y prevenir infecciones. Lo utilizaba como antibiótico natural en la alimentación de sus gallinas. Hierbas antiparasitarias Incluyó hierbas como la albahaca y el romero en el entorno de sus gallinas para repeler parásitos. Gracias a estas prácticas preventivas, Manuel logró mantener a sus gallinas libres de enfermedades y en excelente estado de salud. Esto no solo mejoró la producción de huevos, sino que también aumentó la reputación de su negocio por ofrecer productos frescos y seguros. La inversión en prevención le ahorró altos costos de tratamiento y le permitió dedicar más tiempo al crecimiento de su negocio. Construir una red de clientes y canales de venta efectivos Para Manuel, fue crucial entender que tener buenos canales de venta era tan importante como la calidad de sus gallinas y huevos. Te explico cómo construyó una red de clientes fieles y variados. Importancia de los canales de venta directos e indirectos Clientes iniciales Manuel empezó vendiendo a familiares y amigos, quienes no solo compraban sus productos sino que lo recomendaban a otros. Relaciones con negocios locales al ampliar su red, Manuel se acercó a tiendas de alimentos locales y restaurantes que valoraban la frescura de sus huevos y la calidad natural de sus gallinas criollas. Estableció acuerdos para que estos negocios pudieran contar siempre con su producto, asegurando ventas constantes. Beneficios esto le ayudó a asegurar ventas recurrentes y a mantener un flujo de ingresos estable. Las tiendas y restaurantes se convirtieron en una base leal de clientes que apoyaban su negocio y atraían a más compradores. Redes sociales Manuel entendió que el uso de redes sociales como Facebook e Instagram podría ayudarle a promocionar su negocio. Publicaba fotos y vídeos de su granja, sus gallinas y los productos, mostrando su método de crianza y la calidad de vida que tenían sus aves. Anuncios locales invirtió en publicidad en redes sociales dirigida a la comunidad local, lo cual fue un excelente complemento a las ventas presenciales. Con anuncios simples pero efectivos, lograba atraer la atención de personas interesadas en productos frescos y naturales. Recomendaciones pidió a sus clientes satisfechos que compartieran sus publicaciones y lo recomendaran en sus redes, aumentando la visibilidad de su granja. Mercados de agricultores Manuel asistió a mercados locales donde pudo vender directamente sus huevos y gallinas. Estas ferias y mercados le permitieron interactuar cara a cara con los clientes, responder sus preguntas y dar a conocer el origen natural y saludable de sus productos. Abono orgánico, además de los huevos y las gallinas, Manuel comenzó a vender abono orgánico hecho con el estiércol de las aves, aprovechando cada recurso disponible. Construcción de una marca a lo largo del tiempo, Manuel se dio cuenta de que su marca era importante. Comenzó a crear etiquetas y empaques que reflejaban el valor de sus productos, como 100% orgánico o criado en libertad, atrayendo a un segmento de clientes que valoraba esos aspectos. Con estas estrategias, Manuel construyó una red de clientes leales que ayudaron a su negocio a crecer. Su combinación de ventas en redes sociales, tiendas locales y mercados le permitió generar un flujo de ingresos estable. Implementar un sistema de producción sustentable para reducir costos. Manuel aprendió que reducir costos era clave para mantener sus ganancias altas y su negocio saludable. Aquí te explico los métodos sostenibles que utilizó. Aprovechamiento de recursos naturales y alimentación económica. Producción propia de alimento Manuel comenzó a cultivar algunas de las verduras y hierbas que podía dar a sus gallinas, como acelga, alfalfa y maíz, lo que le permitió ahorrar en alimentos comprados. Recolección de desperdicios habló con los mercados y tiendas de la comunidad para recoger las verduras y frutas que ellos descartaban pero que aún eran aptas para el consumo animal. Esto le permitió reducir los gastos de alimentación de sus gallinas y también beneficiar al entorno al reducir desperdicios. Hierbas medicinales incorporó plantas con propiedades medicinales, como ajo y orégano, para ayudar a mantener la salud de las gallinas de manera natural, evitando gastar en costosos medicamentos. Utilizó el estiércol de las gallinas para producir abono, que luego vendía a jardineros y agricultores locales. Este abono también lo usaba en su propio huerto, ayudando a producir alimento para sus gallinas y mantener el ciclo sostenible en la granja. Además del estiércol, Manuel hizo compost con restos de verduras y otros desechos orgánicos que utilizaba para enriquecer su terreno de cultivo de forraje, lo cual bajaba aún más sus costos de alimentación. Reutilización de materiales Siempre que era posible, Manuel reutilizaba materiales en su granja, como palets para construir cercas y estructuras sencillas para el gallinero. Recogida de agua de lluvia para reducir el gasto en agua, Manuel instaló un sistema de recolección de agua de lluvia. Recogía el agua en contenedores y la usaba para abastecer los bebederos de las gallinas y para el riego del huerto. Aprovechamiento en épocas secas Este sistema de recogida de agua fue especialmente útil en épocas secas, ayudándole a mantener sus gallinas bien hidratadas sin depender totalmente del agua de la red. Al implementar estos sistemas sostenibles, no solo ahorró dinero, sino que también promovió una granja ecológica, lo que le ayudaba a atraer a clientes interesados en productos naturales y sostenibles. Al usar estos métodos sostenibles, Manuel redujo sus costos de manera significativa y mejoró la salud de sus gallinas, logrando un equilibrio perfecto entre ahorro y productividad. Escalando el negocio sin perder la calidad y cuidando la salud de las gallinas. Cuando Manuel decidió expandir su granja, se aseguró de hacerlo de manera gradual para no comprometer la calidad de su producción. Aquí te cuento cómo lo logró. Planificación del crecimiento del negocio en etapas Crecimiento gradual en lugar de duplicar su producción de un solo golpe, Manuel aumentó el número de gallinas poco a poco. Empezó con 10 gallinas, luego pasó a 20 y, con el tiempo, llegó a 100 aves. A medida que crecía, amplió su gallinero y cercó más terreno para asegurar que cada gallina tuviera suficiente espacio. Esto evitó problemas de hacinamiento, que pueden causar enfermedades y estrés en las aves. Cada vez que aumentaba el número de gallinas, Manuel analizaba el impacto en su infraestructura y el tiempo de cuidado, asegurando que el crecimiento no afectara la calidad de vida de las aves ni la calidad de sus productos. Inversión en incubadoras y herramientas para mejorar la producción Uso de incubadoras para asegurar una producción continua de pollitos, Manuel decidió comprar una incubadora de huevos. Esto le permitía controlar la producción de pollitos y aumentar su capacidad de venta de aves jóvenes. La incubadora le daba la libertad de ajustar la cantidad de pollitos según la demanda del mercado y la temporada. Si había alta demanda, incrementaba la incubación. Si no, mantenía una producción estable. Herramientas de apoyo Manuel también invirtió en herramientas sencillas pero efectivas para mejorar el cuidado y mantenimiento del gallinero, lo cual le ahorraba tiempo y le permitía aumentar su productividad sin afectar la calidad. Mantener la salud de las gallinas en un entorno de mayor escala Plan de salud y control sanitario Manuel sabía que, a medida que crecía el número de aves, también aumentaba el riesgo de enfermedades. Por eso, implementó un plan de salud en el que vacunaba a sus gallinas y les daba tratamientos antiparasitarios regulares. Prevención de estrés y control de parásitos Se aseguró de que el entorno estuviera bien ventilado y usó remedios naturales, como vinagre de manzana en el agua y ajo en la alimentación, para reforzar el sistema inmunológico de sus gallinas. Rotación de gallinero Para evitar el desgaste del suelo y la proliferación de parásitos, Manuel implementó la rotación del gallinero. Esto significa que las gallinas cambiaban de zona cada cierto tiempo, permitiendo que el suelo se recuperara. Gracias a esta planificación y a las prácticas de prevención, Manuel logró expandir su negocio manteniendo la calidad de sus productos y garantizando la buena salud de sus gallinas. Así, su granja se convirtió en un modelo de éxito sostenible y rentable. Escalando el negocio sin perder la calidad y cuidando la salud de las gallinas. Cuando Manuel decidió expandir su granja, se aseguró de hacerlo de manera gradual para no comprometer la calidad de su producción. Aquí te cuento cómo lo logró. En lugar de duplicar su producción de un solo golpe, Manuel aumentó el número de gallinas poco a poco. Empezó con 10 gallinas, luego pasó a 20 y, con el tiempo, llegó a 100 aves. A medida que crecía, amplió su gallinero y cercó más terreno para asegurar que cada gallina tuviera suficiente espacio. Esto evitó problemas de hacinamiento, que pueden causar enfermedades y estrés en las aves. Cada vez que aumentaba el número de gallinas, Manuel analizaba el impacto en su infraestructura y el tiempo de cuidado, asegurando que el crecimiento no afectara la calidad de vida de las aves ni la calidad de sus productos. Uso de incubadoras Para asegurar una producción continua de pollitos, Manuel decidió comprar una incubadora de huevos. Esto le permitía controlar la producción de pollitos y aumentar su capacidad de venta de aves jóvenes. La incubadora le daba la libertad de ajustar la cantidad de pollitos según la demanda del mercado y la temporada. Si había alta demanda, incrementaba la incubación. Si no, mantenía una producción estable. Herramientas de apoyo, Manuel también invirtió en herramientas sencillas pero efectivas para mejorar el cuidado y mantenimiento del gallinero, lo cual le ahorraba tiempo y le permitía aumentar su productividad sin afectar la calidad. Mantener la salud de las gallinas en un entorno de mayor escala Plan de salud y control sanitario Manuel sabía que, a medida que crecía el número de aves, también aumentaba el riesgo de enfermedades. Por eso, implementó un plan de salud en el que vacunaba a sus gallinas y les daba tratamientos antiparasitarios regulares. Prevención de estrés y control de parásitos Se aseguró de que el entorno estuviera bien ventilado y usó remedios naturales, como vinagre de manzana en el agua y ajo en la alimentación, para reforzar el sistema inmunológico de sus gallinas. Rotación de gallinero Para evitar el desgaste del suelo y la proliferación de parásitos, Manuel implementó la rotación del gallinero. Esto significa que las gallinas cambiaban de zona cada cierto tiempo, permitiendo que el suelo se recuperara. Gracias a esta planificación y a las prácticas de prevención, Manuel logró expandir su negocio manteniendo la calidad de sus productos y garantizando la buena salud de sus gallinas. Así, su granja se convirtió en un modelo de éxito sostenible y rentable. Mantener una relación cercana con los clientes y escuchar sus necesidades Manuel entendió que uno de los secretos para un negocio exitoso es mantener una relación cercana con sus clientes, conocer sus necesidades y responder a sus preferencias. Aquí te explico cómo lo logró y por qué es tan importante. Encuestas y feedback Manuel comenzó a preguntar a sus clientes sus opiniones sobre la calidad de los huevos, el servicio y qué otros productos les gustaría ver en el futuro. Utilizaba encuestas sencillas o preguntaba directamente durante las ventas en mercados locales. Actualización en redes sociales publicaba regularmente en sus redes sociales para mostrar cómo cuidaba de sus gallinas y cómo trabajaba para mejorar el producto, lo que ayudaba a los clientes a sentirse conectados con su granja y apreciar el valor de su compra. Pedidos personalizados Si algunos clientes preferían huevos de un tamaño específico o productos adicionales, Manuel se aseguraba de atender sus pedidos especiales. Esta atención personalizada no sólo fidelizaba a los clientes sino que también le permitía destacarse frente a otros proveedores. Reparto local y visitas a clientes en ocasiones, realizaba entregas a domicilio o se tomaba el tiempo para hablar con sus clientes habituales sobre sus necesidades. Estas visitas ayudaban a construir una relación más cercana y a entender mejor sus expectativas. Beneficios de escuchar y adaptarse a las necesidades del mercado Aumento de lealtad y recomendaciones Los clientes valoraban mucho el hecho de que Manuel escuchara sus opiniones y estuviera dispuesto a adaptarse, lo que aumentó la lealtad y las recomendaciones boca a boca. Adaptación del negocio al entender las necesidades y preferencias del mercado Manuel pudo adaptar su oferta de productos y mejorar continuamente su servicio, asegurando que siempre tuviera una base sólida de clientes. Implementar técnicas de bienestar animal para mejorar la productividad Para Manuel, el bienestar de sus gallinas era una prioridad y al implementar técnicas que favorecían su salud y comodidad, también logró aumentar su productividad. Aquí te explico cómo y por qué es fundamental cuidar del bienestar de las gallinas para el éxito del negocio. Tamaño del gallinero y zonas al aire libre a medida que su negocio crecía, Manuel se aseguró de que sus gallinas tuvieran suficiente espacio en el gallinero y en áreas al aire libre. Les proporcionó áreas de sombra, donde las gallinas podían refugiarse del sol y zonas verdes para que picotearan y se mantuvieran activas. Gallinas en libertad permitió que las gallinas pasearan en libertad en ciertas áreas de la granja, ya que esto favorece su salud y reduce el estrés, lo que a su vez mejora la calidad y cantidad de huevos. En lugar de darles siempre el mismo alimento, Manuel incorporó variedades de semillas, hierbas frescas y algunos suplementos naturales para equilibrar su dieta. Esta variedad no solo mejoró su salud, sino que también contribuyó a la calidad de los huevos. Refuerzo en épocas específicas durante épocas de frío o de alta producción, Manuel reforzaba la dieta con alimentos ricos en nutrientes, lo que ayudaba a mantener la energía de las gallinas y a asegurar que siguieran produciendo de manera constante. Ambiente tranquilo aseguró que el entorno de la granja fuera tranquilo, evitando ruidos fuertes o cambios bruscos en la rutina, que suelen afectar el comportamiento y la salud de las gallinas. Socialización y enriquecimiento Las gallinas criollas tienen una estructura social que Manuel respetaba, permitiendo que interactuaran de manera natural y proporcionándoles estímulos, como pequeñas áreas de juego, donde podían moverse libremente y explorar. Al implementar estas técnicas de bienestar animal, Manuel observó que sus gallinas producían huevos de mayor calidad y cantidad y su granja se ganó una reputación de responsabilidad y compromiso con el trato ético de los animales. Reinvertir en el negocio para asegurar el crecimiento y la sustentabilidad a largo plazo Finalmente, Manuel sabía que para asegurar el éxito de su negocio en el tiempo, debía reinvertir parte de sus ganancias en mejorar la granja y expandir su producción. Aquí te explico las áreas clave en las que reinvirtió y cómo esta estrategia impulsó su crecimiento. Con el aumento de gallinas, Manuel invirtió en ampliar el gallinero, mejorando las instalaciones para asegurar que cada ave tuviera su propio espacio. Además, instaló sistemas de ventilación y aislamiento para mantener temperaturas adecuadas en cada estación. Con las ganancias, Manuel compró incubadoras adicionales, lo cual le permitió producir más pollitos y aumentar su inventario de gallinas sin depender de la compra externa. Para facilitar el trabajo y asegurar que las gallinas tuvieran agua y alimento frescos a todas horas, Manuel instaló sistemas automáticos de riego y dispensadores de alimento. Sistema de monitoreo de producción con el tiempo implementó un sistema de registro que le permitía monitorear la producción de huevos de cada grupo de gallinas y optimizar la alimentación y el manejo según los resultados. Manuel decidió reinvertir en la marca, creando un logo y un empaque atractivo para los huevos y pollitos. Esto hizo que sus productos se destacaran en los mercados y le dio un aire profesional a su negocio. Expansión a nuevos mercados gracias a su éxito local, Manuel comenzó a distribuir sus productos en mercados de ciudades cercanas y en tiendas especializadas en productos orgánicos. Esto amplió su alcance y atrajó a más clientes interesados en productos frescos y naturales. Venta de productos adicionales además de los huevos y pollitos, Manuel diversificó su oferta con productos como fertilizantes naturales y composto orgánico. Incluso comenzó a ofrecer asesorías y visitas guiadas en su granja, lo que atraía a personas interesadas en aprender sobre el negocio. Durante cursos y contenido educativo para quienes buscaban emprender en la cría de gallinas criollas, Manuel creó talleres y cursos en línea donde compartía su experiencia y consejos. Esto le generó ingresos adicionales y le posicionó como experto en el sector. Reinvertir en el negocio permitió a Manuel no sólo mantener su éxito, sino expandirlo y asegurar la sostenibilidad de su granja a largo plazo. Gracias a esta estrategia de reinversión y crecimiento, su granja de gallinas criollas se convirtió en un negocio modelo y Manuel en un referente local en la cría de gallinas.